Y cambiamos de noticias y vamos con un hecho realmente lamentable. En Afganistán, una fuerte explosión acabó con la vida de más de 50 personas tras las oraciones del viernes en una mezquita de Kabul. El atentado, que dejó también más de 70 heridos, se produjo cuando los fieles se reunían para una congregación conocida como Cirque, un acto de recuerdo religioso practicado por algunos musulmanes, pero considerado herético por ciertos grupos suníes de línea dura. Según el director de la mezquita, un terrorista suicida se unió a ellos en la ceremonia y detonó los explosivos.